¡Bienvenidos un día más a mi canal! Continuamos, habíamos quedado. Siempre soy cabezón en este juego, no lo entiendo, pero bueno. Bueno, en este juego, en esta experiencia y en muchas otras, ¿eh? Vale, me voy a gastar el millón que tengo aquí abajo en comprar un coche. Diré, ¿por qué? Porque necesito alcanzar esta velocidad. Y con los coches que tengo no puedo, ni con el último que me compré tampoco. Y mira que lo he mejorado, pero tampoco puedo. Me hace mucha gracia la traducción esta de rompido. Roto, roto, o sea, roto. O sea, no rompido, roto. O sea, roto, ¿vale? Roto. Rompido lo decía mi primo con dos añitos, pero... en fin. Bueno, pues vamos a comprar el coche, que ya he estado viéndolo. Vamos a ver si no me timan, porque me extraña un poquito. Entonces este de aquí, siete con dos, ¿de acuerdo? Un millón doscientos mil. Pero es que la velocidad es esta. Y es una locura, porque si, por ejemplo, te vas... Yo qué sé, te vas a este, que vale casi tres millones... Ha bajado bastante. Claro que sube también la fuerza, ¿no? Pero... Escucharme. Me extraña un poco, pero bueno, yo lo voy a comprar. Vamos a hacer la prueba. Si no pasan diez minutos se puede devolver. De hecho, podríamos comprarlo y devolverlo. Si no pasan diez minutos me dan el dinero entero. Lo hacemos. O me quedo con el coche. O me quedo con el coche. No sé. No sé. No sé qué hacer. Estoy pensándolo. A ver, mal no está. Se ve que va a ser rápido. Sí, sí, sí. Es rápido, es rápido, es rápido. No voy a decir lo contrario. Vale. Uy, que se me va. Hostia. Vale, voy a probar. Vamos a probar a ver si consigo hacer lo de la misión. Y a lo mejor lo devuelvo. Si no pasan diez minutos se puede devolver. Así que vamos a ver si consigo la velocidad, va. Vale. No te puedo llevar a ningún lado. A ver, me podría quedar con él porque es bastante rápido, sinceramente. Vale, no está mal, no está mal. Alcanza, por favor. 3.50. Ahí lo tenemos. Tarea completada. Es que corre, ¿eh? Madre mía. Es una locura, ¿eh? ¿Lo devuelvo o me quedo con él? Madre mía, madre mía. Se voy de lado a lado. Vamos a mirar si hay otra cosa mejor, ¿de acuerdo? Y si no, claro, digo otra cosa mejor, porque ya ahora subo a la empresa, me dan dinerito, me desbloquean varios coches. Y a lo mejor ahora, ¿puedo comprarme algo mejor? No se sabe. Vale, estamos aquí al lado. Eh, antes de nada. Vehículo, por favor. Vamos a probarlo un poquito más, mientras que voy para... O bueno, no. Qué narices. Teleport. Sí. Fíjalo, durante 10 minutos después de la primera compra puedes vender el coche al 100%. Vamos a ver si es verdad. Me voy en 1200. ¿Cuánto me ha costado a mí? 1200, perdón. Me ha costado eso. Tienes ahí de buen tiempo y todo. Vale. Vale, vamos a ver qué coche hay por ese dinero ahora. Vamos a ver, vamos a ver. Para comprar este coche necesitaríamos hacer carrera, por cierto. Es que, claro, tenemos coches por aquí que no son tan rápidos. A ver, está bastante bien, ¿eh? Es 8,3. No vale tanto como el otro. Tenemos este también, alcanza más velocidad. Yo creo que me voy a quedar con este, sí. Yo creo que me voy a quedar con ese. Es que este también está guapísimo, ¿eh? A ver, en cuanto a estadísticas, por cierto. Visualmente se parece a cualquier otro. Se parece, todos son iguales. También tenemos este por aquí. Que es el que me iba a comprar antes, porque es 7,7 y me gustaba. Pero es que, si compramos uno de estos, que es 8,1, es mucho mejor. Aunque me compraría este de aquí. 8,3. Pues vamos. Es un Porsche. Me encanta. En fin. Vale. Ahora, para seguir subiendo la empresa, tenemos que entregar 39 clientes y 3 de madera en mi oficina. Vale. Fijaos que aquí he ido mejorando a la gente. Algunos. Otros no. Otros sí. Y a este le vamos a poner... ¿Qué coche le ponemos? Lo que yo tenía. ¿Dónde está? No puede. No puede. No puede. Ni de experiencia. En ese caso, vamos a subir... No, a este no. Aquí la quiero cancelar. Enviar. Joder. Vale. Esa es a esta que quiero subirle. Ah, qué mal. Jefe de la mafia. Bueno, lo podría hacer, pero no me interesa lo mismo. No. Bueno, nos vamos al garaje. Modificar coche. Aquí la tenemos. Jeje. Vamos a hacerle cositas. Con esto... No está mal. Es un poco caro, eh. Es un poquito caro. De 875 a 901... Venga, va. Qué mapa. Si el dinero está para gastar. El dinero está para gastar. A ver, aquí a cuánto sube. A 8,5. Me gusta. 8,5. Lo mejor. Vamos a darle. Turbo. Hostia, qué caro el turbo. Uh. Si sube. Madre mía. Es caro, pero se necesita. El tema de los frenos... Pues bueno, le vamos a poner estos. El color. Eso... Importantísimo. Porque no me gusta el que tiene ahora mismo. Creo que se lo voy a poner... Es que no sé, eh. No sé. Un gris ácido no le queda mal. Le sienta bien el gris, eh. Sí, le sienta bien. Alerón. Amarillo. Que se note que es un... Tase. La rueda. Hostia, qué chillón, loco. No está mal, eh. No está mal, pero... Así lo voy a dejar. Por supuesto. Y el color del otro... Así también, oscurito. Hay que tener en cuenta que hay cositas que se pueden desbloquear jugando carreras, eh. Y el alerón me parece súper falso. Si no se lo ponemos. Lo dejamos así. Está curioso, ¿no? Está curioso. Bueno, algunas serán... Algunas serán en carreras y otras, obviamente, pagando. Por supuesto. Por ejemplo, aquí pone VIP, taxi y todo esto es con VIP. Es decir, es pagando. Vale, pues así se queda el cochecito. Vamos a probarlo, ¿no? Claro que sí. Salimos. Perfecto. Vamos a probarlo. A ver cómo se ve. 8,5. Cómo mola. Me gusta cómo se ve. Llévame a meditación. Ahora te llevaré. Un segundo. Que tengo que aclarar cosas por aquí. Adrián. ¿Qué te ocurre, amigo? 40.000. Me pica. Pero bueno, vamos a hacerlo con todo, sí. Vamos a subir cositas. Porque si no... No nos va a rentar. No nos va a rentar. Vale, pues oye, no está en mal el cochecito, ¿no? No sé. Por cierto, podríamos ver una hostia. Podríamos ver una cosa, sí. Mira, cogemos a este. Este tiene que ver con la policía, ¿eh? Tienes que llegar al destino sin que te pille la policía. ¿Lo podemos hacer bien o lo bruto? Lo voy a hacer bien. Venga. Casi me pillan ahí. Pero bueno. Este coche me gusta más que el que hemos comprado antes, ¿eh? Que eran más caros. Sí, este me gusta más. Oh, oh. ¿Y esto qué? Va, voy por aquí. Uf. No pasa nada. Me gusta. No, da igual. No pasa nada. No pasa nada. Me tengo que deshacer de la policía ahora. Es el único problema. Escapando, no. Escapando, no. Si me como... Hostia, si me como un árbol no escapo de ningún lado. ¿Cómo? ¿Cómo corre esto, eh? Me gusta, me gusta, me gusta. No, otra vez no. Vale, voy a intentar. No, por aquí no puedo entrar. Por aquí no puedo entrar. Me siguen muchos coches, eh. Pero muchísimos. Muchísimos. Voy a intentarlo, pero yo creo que no voy a poder. No, no voy a poder. No voy a poder. Lo voy a intentar, eh. Pero seguramente me fastidien. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Me da tiempo, me da tiempo? Sí, me da tiempo. Me da tiempo, me da tiempo. Me han tenido mil. No es mucho dinero, sinceramente. No es mucho. Eh, quiero salir de aquí, gracias. Sí, yo salgo así. Vengo aquí. Invoco mi coche otra vez. Y listo. Aquí lo tenemos. ¿Eh? ¿Qué le ha pasado a este? Pobrecito. Tiene que volver a sacarlo el coche. Tiene que volver a sacarlo, si no se le queda ahí. Y no va a poder. A ver, enviar mecánica. ¿Cómo va aquí? Hostia, 15 minutos. Pues nada, no vamos a poder ver cómo cambio de coche a este hombre. Nada, no pasa nada. Vamos a meterle a esta habilidad también. Y por aquí, ¿qué hace falta? Hace falta esto. Me voy a dejar todo el dinero aquí. Y por aquí ya está. Perfecto. Ahora mismo estoy ganando con este 923 minutos. Casi mil dólares el minuto. Si tienes muchos, mola. Porque, coño, haces dinero pasivamente, ¿no? Mientras que estás, yo qué sé, haciendo carreras, por ejemplo. Fijaros. Esta es una carrera que podemos empezarla. Pero no sé si la gente... Ah, ¿puedo hacerlo solo? Bueno, cuál es de 15 jugadores, eh. No sé si solo, ¿solo puedo? ¿Qué dices? ¿Solo puedes, pero te dan algo? No lo sé. No lo sé. Vamos a probar. A ver, ¿qué dan? No, si juegas así, no. Hostia, 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 hostia. No, tío, no. Venga, venga, venga. ¿Se puede reiniciar? Da igual. Vamos. No. Qué mal. Voy a terminar mal tiempo seguramente, eh. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No me lo creo, tío. El tramo ese, el tramo ese, el tramo ese, el tramo ese. Qué malo que soy. No me va a contar, ¿sabéis por qué? Porque no he subido por aquí. Claro. Tienes que pasar por aquí y ahora por aquí. Para que te cuente bien. Madre mía, qué malo que soy. Qué mala carrera. Es que encima con este cochecito, que aún no le he cogido el rollo. Pero bueno, vale. Da igual. Vamos. Toma ya. Toma, hostia. No me caigo por el puente porque no se puede, eh. Pero si no, vamos. Qué malo que soy, ¿no? Es que este coche no me gusta. No, y era por el otro lado. Y era por el otro lado, tonto. Era por el otro lado. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía. Malísimo, no me han dado nada. Te suelen dar copas. Con esas copas te puedes ir a comprar unos coches. Lo que pasa es que no podemos hacer teleport desde aquí. No, desde aquí no podemos. Desde aquí no podemos. Pero si venimos a esta parte de aquí, donde está el circuito. Aquí justamente. Podemos ver los vehículos. Por ejemplo, si consigues 19.580 copas y tienes este dinero, te puedes comprar el coche. Aquí más de lo mismo. Si consigues 7.600 y tienes el dinero, te compras ese coche. Y aquí arriba hay otro más barato, que si consigues 750 copas, te lo puedes llevar este. Incluso este con 400 copas. Aquí más de lo mismo, con 1500 copas. Pero claro, para eso tienes que hacer carreras o hacer la carrera que yo he hecho jugando solo, que también parece ser que es válido. Cosa que yo no lo sabía. No lo sabía. Y ahí se puede hacer otra carrera y seguramente... Vamos a ver. Seguramente podamos solos. Seguro. A ver. Vale, si lo hacemos a menos de un minuto, nos dan 90 copas. Ahora, ya no sé si hacemos esto en la carrera. Circuito de jefes. Se puede iniciar solo, pero ya no sé la puntuación si tiene algo que ver con lo que hemos visto aquí. Yo supongo que sí, ¿no? Que si quedas... Bueno, primero tampoco. Si haces de tiempo, te dan 90 copas. No está mal, la verdad. Y si aumentan las vueltas, te dan mucho más. Eso está mejor. Pero claro, tienes que terminar en 4 minutos 33 segundos. Pero 11 y 10 minutos. O sea, que seguramente yo lo haga en 12. Seguramente. Bueno, hasta aquí el gameplay. Espero que os haya gustado. Sinceramente, el coche está... Vamos, me encanta. Va de lujo. Solo falta saber manejarlo. Pero por lo demás, oye... Va de lujo. En fin. Hostia, ¿qué hacía eso ahí en medio luego? Era un semáforo roto ahí, caído. Qué guay. En fin. Hasta aquí el gameplay de hoy. Espero que os haya gustado. En medio de lo posible. Y si ha sido así, ya sabéis. Dejad un like, compartir. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo y a cuidarse.